Y no con ustedes aquí con todo y pensini por Glorision. Esta música la traje hace como tres semanas y por fin hoy. Hay un Grinch arriba, ¿no? Lo puso un Grinch, pero está gozando más que todo el mundo. Carol of the Bells, una de las canciones más bellas que tiene la Navidad. Bueno, esta es una canción internacionalmente conocida. Con un poquito más duro para escuchar, ahí está. Bueno, para subir el espíritu navideño porque no hay, no hay, no se haya. Que no puede haber espíritu navideño. No se haya, como dicen. No puede haber espíritu navideño con todo lo que está pasando. Es verdad. Y además con el tema de la inseguridad, porque ahora no solamente le estás agregando que es una consecuencia lógica. Tienes una crisis económica como nunca en la historia y tienes una cantidad de gente que cada día ve menos posibilidades de adquirir los bienes básicos para sobrevivir. No tiene actividad económica, decide empezar a delinquir. Mira, fíjate, experiencia personal. Teníamos en la casa unos amigos que venían de visita y yo, le compramos un jamoncito siempre, pero este año el jamoncito era así, chiquitico. Yo siempre ayudo a hacer la salsa, una receta de mi mamá. Y cuando vi aquel jamón tan chiquito, yo llamé a mi esposa, mira, ve a comprar otro porque esto no va a alcanzar. Me llama, aquí estoy en el automercado, ayer costaba 500 y hoy está en un millón. Le digo, comeremos más finitos y tráete una papa o algo. Pero es que es así, esa es la hiperinflación y seguro que ahorita está en un millón y medio o dos millones. Algo impresionante. ¿Tú crees que lleguemos a una situación así como la que vivía Brasil, que uno entraba en el restaurante, pagaba y después comía porque podía subir el precio? La gente tiene que pagar los taxis al montarse en el taxi. La gente tiene que tomarse, si tomas un vaso de agua, trata de pedir dos, pero cuando pides el segundo seguramente va a estar más caro. Mira, Venezuela tiene, lamentablemente, tiene todos los ingredientes para llegar a ser de las hiperinflaciones más largas de la historia y más cruentas, más duras. Primero por lo que estábamos hablando, y creo que Víctor también lo comentó, aquí no hay política antiinflacionaria en Venezuela. Aquí tienes al gobierno con unos fiscales en la SUNDE persiguiendo a la gente y se vio en Maracay, Maracaibo, Barquisimeto y en Caracas, persiguiendo al sector privado para que bajaran los precios. ¿Y cuál es el precedente que tenemos de bajada de precios y obligados? El pana de Zimbabue. ¿Y qué pasó en Zimbabue? Fue una hiperinflación bien larga de año y medio, donde prácticamente el 90 y pico por ciento de la población en Zimbabue es pobre. Y no lo vean como que, oye, esos números son nefastos, estamos muy lejos. En el 2018 la proyección indica que Venezuela va a tener niveles de pobreza muy elevados. No hay salario en bolívares que aguante una hiperinflación. Y hay otro problema, los billetes. Y tenemos una economía, mira, hoy para un taxi, 50 mil bolívares, tuve que reunir, bueno, yo espero haber contado bien, perdón al señor taxista, si le debo algo, aquí puede venirme a buscar y yo le compré. Bueno, creo que estaba todo. Lo bueno... 50 mil bolívares en una carrera. ¿Y billeticos lo que te da cuánto el banco? Bueno, hoy yo fui al banco y me dio 20 mil, me dio 20 mil, tuve suerte, solamente en la cola éramos 25 personas. Pero mira, lo bueno dentro de todo es que hay innovación. Entonces ahorita tú con una aplicación, no voy a decir el nombre, si quieren estar aquí, hablen con Pedro para que haga la publicidad, tú te metes en una aplicación por internet, una aplicación en tu teléfono y contratas el taxi y lo pagas con tarjeta de crédito. Y a mí me ha servido muy bien y te sacas las patas del barco. Pero me lo vas a dar después. Te lo doy ahorita, te lo doy ahorita porque es muy buena la aplicación. Pero no lo aceptan todos los taxistas. Bueno, pero tienes lo bueno de que es seguridad. O sea, se supone que si está en la aplicación, si está ya, ellos hicieron ya un filtro, ya conocen al taxista, tú mismo lo cuadras. Y buenísimo para el taxista, si no se está quitando público. No se está quitando público. Se supone que si tú estás en la aplicación, también es un tema de seguridad tú, porque también obviamente pasaste por unos controles de seguridad, visto en conjuntos de datos, él también, y no tienes que pagar en efectivo. Pero más allá de eso, que qué bueno la innovación y todo, tenemos una economía que ya debería estar dando el despegue. Porque el precio del petróleo, que era siempre el san petróleo, esa variable que siempre nos sacaba de los problemas, empezó a subir, tiene seis meses subiendo. Y no ha resuelto nada. Más bien, se decretó una emergencia financiera y estamos ahora en proceso que tiene que, el gobierno que tiene que refinanciar la deuda. Quería preguntarte de eso. ¿Es factible hacerlo? Parece que la Asamblea Nacional es la que lo tienen que firmar, es lo que piden los acreedores. Mira, la piedra de tranca es la Asamblea Nacional, porque obviamente una operación de esa envergadura tiene que pasar por la institución legal, la institución que todos los venezolanos fuimos y la escogimos, que es la Asamblea Nacional. Y los acreedores y los bonistas están pidiendo como primer paso eso, pero más allá de ese primer paso, el segundo y el tercer paso es reglas claras, que es lo que tú me vas a ofrecer a mí, y un plan económico que venda lo que tú vas a poder hacer y que sea sostenible. Todo esto tiene que estar basado en el petróleo. Si tú no generas las divisas por vía petróleo, tú no tienes manera de vender un plan de reestructuración. ¿Por qué te sirve de que suba el precio del petróleo si está cayendo la producción? A eso vamos. Diciembre del año 2013, Venezuela producía, según la OPEP, 2.900.000 barriles. Hoy, según la OPEP, 1.800.000. A Venezuela se le perdió en cuestión de tres años 1.000.000 de barriles. ¿Qué significan esas caídas? Si tú cuentas 2017, 2016 y 2015, son más de 10.000 millones de dólares que Venezuela no recibió por ingresos en divisas. 10.000 millones de dólares, que es exactamente el mismo pago, de este servicio de deuda externa del año 2017. ¿Por qué estamos en default? Entre otras cosas, porque la producción petrolera cayó. ¿Por qué estamos en hiperinflación? Porque la cantidad de ingresos en divisas cayó de una manera tan importante que el Banco Central tuvo que imprimir dinero para financiar el déficit fiscal. ¿Cuál es el origen de toda la hiperinflación? Un déficit fiscal. ¿Y dónde está el origen del déficit fiscal nuestro? No solamente en un gasto desbordado, que hay que hacer un conjunto de privatizaciones, sino que tienes un sector petrolero que está en el piso, que colapsó, que está en una total y absoluta desgracia, hay que decirlo así. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que rescatarlo, hay que abrir eso. Se puede invitar a inversionistas internacionales a venir al país, pero no con un dólar, a Bolívar, dólar, a 10 que tienes que traer. Inmediatamente ya tienes, así saques de dicoma, 3.000, esa pared, y si es al dólar, tú ahí olvídate, no hay manera. Ese es el primer punto de tranca. El segundo punto de tranca es, oye, mi socio va a ser PDVSA, porque la experiencia, y no te lo dicen solamente algunas empresas petroleras de a nivel mundial, los mismos chinos te lo dicen, yo no quiero tener a socios de PDVSA con la relación que tenemos actualmente, no me pagan los dividendos, es muy mal socio porque no pone la plata que tiene que poner, me coloco un personal que no precisamente está bien preparado, entonces ya va, vamos a cambiar las reglas del juego, vamos a abrir ese sector. Venezuela tiene 300.000 millones de barriles enterrados aquí. Tú vas a tener que hacer un programa dentro de cinco años y llamar a Chef para ver cómo nos vamos a comer el petróleo, porque a este ritmo no vamos a dejar de ser un país petróleo. Elon Musk acaba de vender como 450 camiones a Pepsi, una cantidad de compañeros de Estados Unidos, cuyos camiones se manejan absolutamente con electricidad. Bueno, pero nosotros... O sea, que se puede acabar la era del petróleo ya, mañana. Venezuela tiene que ser agresivo con el tema petrolero, Venezuela tiene que aumentar la producción ya, y si eso implica volver a llamar a Conoco, que yo siendo el gobierno llamaría a Conoco, le pido disculpas y vénganse a trabajar mañana mismo, hay que llamar a Shell, a Chevron, a los chinos, para que se vengan a trabajar ya y a producir petróleo. Y mira, hay que sentarse a abrir ese sector. El único sector... Y espérate, y pedirle a los que están trabajando en este momento en Venezuela que se queden más bien, porque creo que no los están tratando muy bien, porque no los están llamando, quiero revisar los contratos a las 6 de la mañana, mañana. Las notas promisorias que han debido haberle pagado desde la semana pasada no se las están pagando. A gente como Schlumberger, a empresas que son de servicio, que te mantienen el pozo produciendo, que te mantienen el yacimiento en buenas condiciones, a esa gente tampoco se les está pagando. Entonces, mira, hay que rescatar el sector petrolero. El sector petrolero es el único que te puede generar divisas en el corto plazo. Ahora, hay un plan dentro del gobierno para generar esas divisas petroleras. Yo no lo veo. Pero la Asamblea Nacional Constituyente está proponiendo un decreto por el cual van a traer inversiones extranjeras. Mira, tú no decretas inversión extranjera. Tú creas las condiciones para que la inversión extranjera venga. O sea, es así, lamentablemente. Si la Asamblea Nacional Constituyente es quien va a traer la inversión extranjera, olvídense que no va a venir nunca. Ahora, si es la Asamblea Nacional junto con el gobierno, un proceso de diálogo, de hacer política, los que llegan a un entendimiento y se empiezan a generar condiciones de parte del gobierno, y el primer punto es lo que tú dices, el tema cambiario. ¿Cómo le dices tú a un inversionista? Ven a traer tus dólares y cámbialos a 10 bolívares. A cámbialos a Dicón, a 3.000. Y si hay subasta y los tienes que... Tú eres gafo, o sea, te estás burlando de ello. ¿Cómo lo vas a traer a 3.000? Están votando los reales. Entonces, tienes que llegar a un acuerdo con el tema cambiario. Y tienes, lamentablemente, que abrir al sector cambiario. Ahora, ¿por qué no se abre el tema? ¿Por qué hay control de cambio? ¿Y por qué no se aumenta el precio de la gasolina? ¿Por qué el gobierno teme una explosión social? Y además hubo un aumento de la gasolina y no pasó nada. Caldera lo hizo. Y si hay un presidente que tuvo baja popularidad fue Rafael Caldera. ¿Y aquí qué pasó? Nada. Yo lo único que recuerdo, ese día, largas colas en las estaciones de servicio para la gente echar la última gasolina barata. Yo creo que en el Táchira estarían felices de pagar muchísimo más por la gasolina con tal de tenerla. Yo lleno el tanque de gasolina, o sea, lleno varios tanques en varios meses con lo que una persona se monta en un carrito propuesto hoy en Caracas y da por vuelta. Yo lleno varios meses mi tanque de gasolina. Esa persona que se monta en un carrito, que ahorita el servicio es pésimo porque no hay unidades e inseguridad, etcétera, etcétera, me está subsidiando a mí y a ti y a varias de las personas que nos están viendo la gasolina del carro. Y eso está bien. Hay que hacer un programa económico. ¿Y el contrabando de extracción? Bueno, además, que el mismo Rafael Ramírez, que ahora es un tipo malo porque hasta hace poco era un tipo chévere, ahora es un tipo malo. Para el gobierno. Para el gobierno había hablado que entre 80 y 100 mil barriles se iban diariamente. O sea, aquí hay que ponernos serios y de verdad ser responsables. ¿Por qué hay control de cambio? Para mejorar la calidad de vida de nosotros, para que las reservas internacionales no sigan cayendo. Y eso es mentira, las reservas internacionales están en niveles bajos. ¿Por qué no se aumenta el precio de la gasolina? ¿Para cuidarle usted el bolsillo? No, aquí hay gente que se está beneficiando de esos controles y que lamentablemente el gobierno tiene que ir en contra de eso. Bueno, Luis, gracias por estar con nosotros. Todo lo mejor ahora para el fin de fiesta. Y el año que viene, bueno, mayo es que tenemos la fecha. En marzo, marzo de Dios me dio. Marzo. Bueno, veremos si se llama Ezequiel o Luis. No, no, Luis no. Bueno, ya regresamos con más para ustedes. Con Toy Pencini Globys. ¡Suscríbete al canal!